En favor de la llegada de la nueva era y la emoción que tenemos, precisamente cedemos los micrófonos a nuestro amigo y líder, Salud Martínez. Gracias por estar aquí con nosotros, amigos de la prensa. Agradecemos la presencia de la maestra Malena Torres Abarca, que nos engarán aquí a todos en su presencia. Manifestarles a todos ustedes que los fines y directos se acaban. Nosotros estamos trabajando brazo con brazo y ordenadamente con todo el consejo que conforma esta nueva organización. Decirles a ustedes que estamos aglutinando a diferentes sindicatos, a diferentes organizaciones, a la sociedad civil, a transportistas y a toda la gente que tenga confianza en venirse y adherirse aquí con todos nosotros. Decirles a todos ustedes que seguimos día con día tomando protesta y receptuando adhesiones de organizaciones diversas que se están dando aquí en esta CTM nueva era. Tenemos ahorita la adhesión de la Secretaría de la Secretaría de Salud, trabajadores de la Secretaría de Salud y de la UNES también, de Laura Herrera y gentes que agradecemos la confianza y desde aquí lo decimos. No las vamos a fallar, compañeros, vamos a estar trabajando brazo con brazo con todos ustedes. Gracias por su confianza, el amandito sigue abierto, nosotros seguimos creciendo, otras gentes estarán por ahí pausadas, pero nosotros venimos a trabajar, venimos a reivindicar el sindicalismo. La confianza, la confianza, la confianza de Eduardo Ramírez, no la vamos a detraudar, el hombre quiere paz laboral en el Estado y la será. Nosotros trabajaremos, lucharemos por las causas de todos ustedes, de toda nuestra gente que tiene la plena confianza y la fe en que vamos a salir adelante con sus exigencias, con sus causas perdidas, con sus causas que han estado estancadas durante mucho tiempo. Hoy en día tenemos mucha fe, tenemos mucha confianza, pero más que nada la confianza del gobernador Eduardo Ramírez, que es la que nos fortalece para poderles dar respuesta clara y concisa a todos ustedes. ¿Verdad? Es cuanto, compañeros, si hay alguna pregunta nosotros estamos aquí para contestar. Buenos días, sabemos la imagen y la figura política de la maestra Malena Torres en todo el estado de Chiapas, pero ¿cuál sería la imagen en la CTM en esta nueva era de Malena Torres? Bueno, muchísimas gracias, a todos los medios de comunicación, gracias amigos, que gracias a ustedes llevan la información a la ciudadanía. Es muy importante, a mí me da mucho gusto estar aquí y ser testigo también de las nuevas sindicatos que se están atendiendo a la CTM de la nueva era. Vamos a ser testigos también, vamos a estar en el grupo de mujeres del Consejo de la Nueva Era, en el cual nos encontramos aquí un grupo de mujeres para estar unidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y celebro, celebro que estén nuevamente grandes líderes en este rescate de ese liderazgo que se han perdido. El que se ha perdido el liderazgo de los sindicatos, porque fui parte, líder de la Afición 7, ¿sí? Ocupé varios cargos ahí y también estuve en el transporte. Entonces, de alguna manera, es muy importante, como decía, unirse, trabajar en equipo, trabajar en unidad, porque tenemos que ayudar a la cobertabilidad de los tres niveles de gobierno. A los gobiernos municipales, gobiernos estatales y gobiernos federales. Y, es tiempo de mujeres, tenemos a una primera mujer presidenta de la República, en la cual celebramos las mujeres, las mujeres de Chiapas y las mujeres de México. Por eso estamos aquí, porque sé que la CTM de la nueva era va a ayudar más a sus agremiados, va a servir y no servirse. Que eso es fundamental de un liderazgo, de un liderazgo de una agrupación o de un sindicato, porque ya lo viví 14 años como líder sindical, a servir y no servirse. Por eso estoy aquí, en la nueva era de la CTM, porque no vamos a perjudicar a terceros en las tomas de carreteras. Eso es lo que tenemos que hacer, ayudar, ayudar y ayudar a los gobiernos. Ya viene la nueva era, en donde todos vamos a estar y todos cabemos en esta nueva era. Muchas gracias por la invitación.